y están en competencia los participantes total vela arranca con retraso al igual que caño banda es no me dejes fuera que va al frente adelanta rápidamente total vela se coloca en el segundo en mitad de la recta lejana pasa al frente no me dejes fuera ahora quede en el segundo lugar charpen power corren el tercero el cuarto lugar lo tiene sochi somer caño banda se coloca quinto para el sexto lugar villarriba express y never enough afuera está en el último lugar total vela al pasar el poste de los 800 metros domina por dos cuerpos y medio no me dejes fuera para el segundo lugar sochi somer adelanta por fuera junto al entrar charpen power ahí quedó sin espacio para el cuarto puesto ahora lo está buscando adentro never enough total vela con ventaja de cuatro cuerpos y medio para el segundo lugar no me dejes fuera afuera sochi somer para el tercero para el cuarto lugar buscando el espacio never enough están entrando ya la recta final y total vela ampliando la ventaja unos seis cuerpos la lucha es para la segunda posición con sochi somer never enough y afuera en plan villa arriba express total vela en los últimos 150 metros domina por tres cuerpos y medio se acerca por fuera en plan sochi somer total vela domina por un cuerpo adelanta fuerte afuera sochi somer total vela por cabeza fuerte ataque afuera sochi somer sochi somer por tres cuartos de cuerpos para la segunda posición total vela llegada cerrada para el tercero con los ejemplares never enough adentro y afuera villarriba express listo sí están en competencia los participantes hasta abilidad arranca con retraso es fuerte la lucha afuera don bagachek va al frente furison y el empleado cheese affair cash están luchando el segundo lugar corre cuarto afuera asian sensation la quinta posición para a thousand letters se coloca sexto avanzando por fuera tabelia el último para pemberton don bagachet dominando por cuatro cuerpos para la segunda posición cheese affair cash en lucha con asian sensation a tabelia adelanta junto a thousand letters desde el cuarto lugar sigue dominando don bagachet ventaja de cuatro cuerpos ahora es thousand letters que pasa ocupar el segundo lugar adentro el empleado cheese affair cash en el tercero cuando faltan 250 metros para la meta don bagachet viene afuera dominando por tres cuerpos por dentro adelanta el empleado cheese affair cash cambiando su ritmo don bagachet fuerte el ataque adentro de cheese affair cash pasa a dominar cheese affair cash por dos cuerpos don bagachet llega segundo tercero quedó thousand letters luchando la cuarta posición los ejemplares furison y pemberton y están en competencia las participantes la lucha es fuerte mermelada dentro y afuera victoria de acero ahora es victoria de acero que va al frente por el pescuezo mermelada corre en el segundo lugar canela se acercan al poste de acero corre tercero el cuarto lugar corre tercero el último puesto lo tiene quiere me y besame se acercan al poste de los 800 metros y victoria de acero domina por dos cuerpos ahora por fuera mermelada avanza desde el segundo lugar a cinco cuerpos canela corre el tercero está lo perdiendo esa posición de entrarle en petita en mitad de la curva victoria de acero domina por medio cuerpo mermelada ataca por fuera en el segundo lugar se acercan al poste de los 400 metros finales la lucha ahora es por el primer puesto ataca fuera mermelada pasa frente por medio cuerpo victoria de acero vuelve y ataca adentro cuando faltan ahora 300 metros para la meta mermelada domina victoria de acero para el segundo lugar leen petit corren el tercero faltan ahora 150 metros para la meta mermelada domina por dos cuerpos victoria de acero para la segunda posición sigue mermelada al frente y amplía un poco más su ventaja mermelada gana por dos cuerpos y medio victoria de acero llega segundo quiere me y besame tercero leen petit llega cuarto quinto y último canela primera primera victoria para el establo don faustino preparados para la salida cuarto evento listo sí están en competencia los participantes arrancó junto al grupo hacen los primeros metros de guardar que está al frente para la segunda posición adelanta afuera dacota de un escaket corren el tercero fellow feeling corre cuarto joas está corriendo quinto y el último para lingües sigue al frente water que hay ventajas de cuerpo y medio sobre la corta ciudad al pasar el poste de los 900 metros a tres cuerpos en el tercero está corriendo escaket a dos cuerpos y medio en el cuarto lugar está fellow feeling a cuatro cuerpos está quinto o así lejos en el último lugar está lingües entran a la curva igual que irá al frente y ampliando ahora la ventaja a tres cuerpos de dacota de escaketa adelanta mucho adentro desde el tercero se acercan al poste de los 400 metros finales water que está al frente con venta de cuatro cuerpos escaketa dentro para el segundo lugar da corta de un lucha ahora el tercero con fellow feeling cuando faltan 250 metros para la meta water que mantiene ventaja de dos cuerpos adelanta escaket por dentro cuando faltan 150 metros sigue dominando water que ventaja de un cuerpo escaket sigue adelantando por dentro en los últimos metros sigue water que dominando cabeza al frente escaket está atacando water que por medio cuerpo gran carrera parezca aquí que llega segundo tercero fellow feeling ayer los finales pareció dominar lingües a dacota dio que el último para joas como una y la yegua en mejor posición listo si están en competencia los participantes del clásico restauración adentro maremoto pez tomando el control del evento golden trebol afuera se coloca en el segundo lugar consulor corren el tercero ingeniero collado corre cuarto la quinta posición por fuera para huelza proval el último lugar lo tiene terremoto pez y acercan al poste de los 1300 metros y maremoto pez domina por el pescuezo golden trebol afuera presión en el segundo lugar a unos 12 cuerpos para el tercero está corriendo concelor a tres ingeniero collado en el cuarto lugar a dos cuerpos terremoto pez se coloca ahora quinto a la cabeza afuera huelza proval está sexto y último están en mitad de la recta le gana y maremoto pez domina por medio cuerpo golden trebol sigue insistiendo afuera en el segundo lugar a unos 12 cuerpos sigue tercero concelor a cuatro ejemplar ingeniero collado corre en el cuarto lugar siguen maremoto pez insiste afuera ejemplar golden trebol cuando están entrando la última curva maremoto pez amplía ventaja ahora cuerpo y cuarto golden trebol para el segundo lugar a cuatro cuerpos consulor adelanta desde el tercero ingeniero collado a cinco cuerpos corre en el cuarto lugar maremoto pez al frente por cabeza ataca fuerte afuera ejemplar consulor y cuando se acercan a la recta final consulor pasando a dominar maremoto pez adentro para el segundo lugar ingeniero collado se coloca en el tercero faltan ahora 200 metros para la meta consulor sigue ampliando ventaja ingeniero collado para la segunda posición cuando faltan 100 metros para la meta consulor va solo en la carrera gana fácil el clásico restauración ingeniero collado segundo maremoto pez tercero en los finales de remoto pez pareció dominar a golden trebol el último puesto para wells aprueba triunfo fácil cómodo contundente para consulor que se lleva el clásico restauración a ritmo de basura rompen en batalla los participantes para la sexta carrera se quedó último madrugador a la primera posición por la parte interna se fue el ejemplar sarato gasón en el segundo está fashion break tercero joyce asichana en la cuarta posición está ubicado el ejemplar amorosa m quinto está corriendo el número número 6 que lo es yo se esté madrugador en la última posición pasaron el poste de los 800 y hay lucha por la primera posición con sarato gasón y fashion break en el tercero hay otra lucha ahí están joyce asichana a la parte interna en el centro de la cancha está el ejemplar amorosa m y más afuera quedó el pupilo del dompeto racing el ejemplar yo se esté llegando a los 500 finales viene dominando por la prueba el ejemplar sarato gasón por fuera sigue fashion break poniéndole presión adentro se destaca colocando yo esa chica en la tercera posición y se pone peligrosa dominando fashion break yo esa chica por dentro es peligrosa más afuera avanza el ejemplar fashion break sigue dominando el ejemplar sarato gasón cuando llegaron a los 200 finales por fuera avanza amorosa m lo propio hace el ejemplar yo se esté cuando llegaron a los últimos 100 amorosa me pasó la primera posición fashion break avanza el segundo el ejemplar yo se esté pero ya dominando amorosa m sacó 11 y medio al momento de cruzar la meta para el ejemplar amorosa m luchada la segunda posición con los ejemplares sarato gasón y yo se esté el cuarto para el número 3 yo esa cichana quinto llegó fashion break en la última posición madrugador bueno sorpresa cerrando l effort bueno sorpresa cerrandolaubotras o segundo Gracias.